¿Qué onda gente? Yo soy Fede y hoy vamos a hablar de las primeras cosas que nos pasan cuando empezamos a manejar. Empezamos. Sí, vamos a una heladería por acá si querés, no sé. Bueno, dale. Dale. ¿Qué onda gente? Re que no le arrancaba el auto. Estaba pensando y si lo dejamos acá estacionado el auto y vamos caminando porque, no sé, tenemos más tiempo para hablar y eso es bueno para la salud. Uy, esta va a caminar, pobre de ****. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ey, no, no. ¿Qué? Uy, ¿qué va a hacer ese pibe? Dale, ¿va a cruzar o no? No, no. No, no. 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 Hola, buenas ¿Tanque lleno, por favor? Bueno, dale, pero arrimeo el auto, flaco Está re lejos Ah, sí, ahí te lo acerco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Ahí está más cerca Yo sabía Tendría que haber sido verdulero Ya, avísame cuando tengo que doblar, ¿no? Te falta un montón Yo te voy a ir No, ahora, ahora, ahora Espera, espera, aquí, izquierda, izquierda Bueno, si te gustó el video Dale me gusta y compartilo con tus amigos Me ayudáis mucho a crecer en el canal Y bueno, si te gustó el video Salud La mano está aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.